Boom, 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 boom It's Willy in your room No es un rompecabezas Activa la cintura Boom, 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 boom I wanna double boom Hoy estamos desviendo No se apaga la luz Llegamos aquí y se menea Todo el mundo está bien loco No hay pura, tanta loquera Mano arriba se me pegó Si tú quieres, dura toda la noche Mucho calor en el party Se formó el de pelo Oh, 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 this is what I wanna do Oh, 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 mano arriba y mano abajo Oh, 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 one on one just me and you Oh, 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 vamos Boom, 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 boom It's Willy in your room No es un rompecabezas Activa la cintura Boom, 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 boom I wanna double boom Hoy estamos desviendo No se apaga la luz Boom, 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 boom Hey! Boom 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 It's really in your room No eso rompe cabeza Activa la cintura Boom 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 I wanna double boom Hoy estamos de fiesta No se apaguen a luz Boom 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 It's really in your room No eso rompe cabeza Activa la cintura Boom 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 I wanna double boom Hoy estamos de fiesta No se apaguen a luz